No voy a querer grabar con él porque no tiene muchos lugares. No deberías de grabar con él. ¿Por qué? No sé si ya te diste cuenta, güey. Tiene mucho menos seguidores. Si tienes un problema con eso, yo lo borro, ¿sabes? O sea, yo puedo crear contenido yo solo. Vas a llorar, Fabio. Me siento mal, ¿sabes? Me estás haciendo sentir muy mal. ¡Ey! ¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al vlog de Mario. Oigan, el día de hoy estoy súper contento y emocionado porque traigo un nuevo video para ustedes. Antes de comenzar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales. Ya saben que yo tengo mil millones de redes para meter para arriba, como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Síganme en TikTok porque estoy súper activo por allá. Gente, el día de hoy estoy súper contento porque el día de hoy viene Daniel Fraga. Ya saben que cuando vengo de la Ciudad de México, siempre nos topamos por acá. Grabamos TikTok, grabamos videos, grabamos lo que sea. Pero nunca, nunca le he hecho una broma. Y hoy no es la excepción. Hoy sí se la vamos a hacer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? La cosa es que fluya. El día de hoy no lo voy a tratar mal. El día de hoy no lo voy a incomodar. Eso ya fue. El día de hoy no voy a querer grabar con él porque no tiene muchos seguidores. ¿Qué sí tiene? O sea, en TikTok el güey tiene casi 6 millones de seguidores. Entonces, es la idea de decirle que no tiene muchos seguidores. Va a decir como que verga, güey. O sea, claro que sí. No, o sea, la cosa es que piense que es broma y incomodarlo. No sé. La cosa es que no lo voy a hacer yo. Me va a marcar mi manager. Ya me puse de acuerdo con ella. Y ella es la que me va a decir que no quiere que grabé con él. Que porque Fraga es bien aprovechado. Que ya lo conoce. Que ya le conoce su pasado en Zacatecas. Así que chulada. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Voy a montar todo. Fraga es el más impuntual del universo. Así que tal no ha llegado. Y pues nada, vamos a hacer eso. Todavía que llegas a la hora que se te pega a tu dance. Güey. Ahora sí te paraste el arte. Ya te salió temprano. ¿Qué tal? Ahora sí llegaste temprano. Solo me tardé una hora. No es nada. Aparte me dijiste que estabas haciendo fotos, güey. Ya acabamos. Es que estaba todo pintado, güey. Por eso te dije que me tardaba más. ¿Qué tal? ¿Salió en chidas? ¿Eh? ¿Salió en chidas las fotos? Sí. Aparte te venís. Vi tus historias. Te veniste caminando. Sí. Te estoy haciendo ejercicio. Está bien. Pues... Vamos a grabarlo de tu video. Igual te lo montamos aquí. Dale. Y este... Pues podemos empezar con el tuyo. Dale. ¿Sí? Sí, mira, igual te explico. Está bien fácil, güey. Nada más que tienes que buscar nombres de niñas. O sea, que obviamente que yo conozca. Y yo te busco nombres de niños. Entonces vamos a hacer como... ¿Has visto una madre que se llama... ¿No te traes? Ok, yo he visto muchas veces como esas de TikTok. Entonces vamos a... ¿Qué me quieres? Ahí un poquito la idea. Ok. Y... Busca nombres, güey. Yo aquí traigo nombres de niñas. Ah, pues ahorita los apunto. Anótalos y... ¿No quieres meter todo el replay, güey? No. No. Va, pues hacemos eso. Deja busco los nombres. Y... Y... ¿Tú le ayudas no para estar acá? Ok. ¿Quieres que movamos eso un poco más atrás? No. Igual. ¿Vas a poner el celular o qué vas a poner? Sí, el teléfono. No es bien. Es que uno que es pobre, pues... Claro, con el teléfono. Todo lo grabas con el teléfono. La vez pasas, también grabas con el teléfono. Sí. Sí, buscándolos. No hay... No hay que invertir tanto. El chiste es contenido. Claro. Ya, aquí. Mira, fíjate. ¡Tarán! Ahí está, güey. Jalado. Arre. Empecemos con esta vaina, pues. Voy. Voy al baño. ¿A dónde vas? Voy al baño. Tengo que ir lenta la cara. ¿Qué? Mario. ¿Dónde? Ah, ¿qué? Voy. Arre, pues. Espérate, sigo sacando los nombres. ¿Cómo? Sigo sacando los nombres. ¿Cuántos quieres? Pues yo creo que unos 10, 15. ¿15? 15 más o menos. ¿Cuántos llevas? Voy 8. Espérame. Sí, y no te voy a decir qué nombres vienen para que salga más natural este rollo. Y tú tampoco me digas, ¿va? Ah, ok. Pero estoy sacándolo de tus seguidores y así para... Dale, dale. Para que sean... O sea, no me digas para que sea como... Ah, ok, ok, ok. Ay, qué rollo, gente, ¿cómo están? Yo soy Daniel Fraga, mejor conocido como Daniel Fraga en redes sociales. El día de hoy tengo un invitado que ya no es invitado aquí, ya se lo vi en mi canal. Pero me da mucho gusto tenerlo aquí y se los voy a aparecer aquí, aquí, en esta madre. A las 3. ¿Qué? ¿Pero di 3? Espérate, espérate. Eso se queda así grabando. ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Otra vez yo, raza! Ya déjame pa'. Vine aquí a molestarlo. Me vine caminando desde... Desde mi casa. Desde su casa. Desde su casa a su casa. Se ha educado. Se ha educado con la gente. Pero bueno, gente, tenemos una nueva sección que... No quiero que se tome nada personal, todo. Una tecnidad más tarde. Tenemos a Kim Chantal y Katia Blox. Viejo. Esto es un dilema muy cabrón, pero yo creo que esta vez no voy a dar razones. Me quedo con... ¿Quién? Sí. Ay, qué lío. No, güey, ya. No, gracias. Thank you. Eres un amor. ¿Qué haríamos sin ti, güey? Vamos a grabar. ¿Cuál es el TikTok? Vamos a grabar un baile, güey. Otra vez sudar. El sudar, mío. Obvio, obvio. Tengo uno muy bueno ahí. Lo muy bueno de mi panel rock. ¿Vamos a grabar? ¿Aquí está el güey de tu sillón o...? Pense a ver que es un baile. Bueno. ¿Qué onda, qué onda? ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo andaste? Bien, ¿y tú? ¿Travi, grafeno? Sí, andamos grabando. Sí, estamos grabando con Frava. Ay, lo que te iba a decir. ¿Estás solo o te puedes mandar un poquito? Sí, estoy solo. ¿Qué fue? Ah, ok. Oye, este, Mario, yo quiero que... Yo creo, no sé, que no deberías de grabar con él. ¿Por qué? No sé si... Ya sé si ya te diste cuenta, güey. Tiene mucho menos seguidores que tú. Sí sabes, ¿no? O sea, ya viste su perfil. ¿Pero qué tiene? No, pues no. Tú sabes que no está bien así. Siempre te pasa lo mismo, Mario. ¿Qué cosa? No tiene ni un millón de seguidores, güey. No, sí tiene, sí tiene más. Creo que tiene. No, es cierto, Mario. Yo ya entré a ver. Ya no debes. Tú sabes que no está bien. Tú no ganas nada, güey, con estar grabando así. La colaboración te piden. Siempre es lo mismo. Te doy siempre buena onda grabando, pero no está bien que grabes. Ya no me estás grabando tanto. Ok. ¿Pero específicamente con él? Pues específicamente con él, por supuesto. Ok. Dale. Pues a ver, ahorita ya estás a punto de grabar ahorita. Ya grabamos. Grabamos un video para su canal. Pues invéntale algo para que como que se borró algo, no sé, para que no salga un video, para que no grabes nada, para que no salga nada. Ok. O sea, como que se perdió algo, no sé, y que se disculpe y que... Es que lo grabó con su teléfono. No, no. ¿Por qué no me preguntaste? Mami, que si quieres lo borro. Yo no tengo ningún problema, ¿sabes? Ay, es que te escucho. Ahorita te marco. Si Mario me lo pide, yo lo borro. No tengo ningún problema. Ahorita te marco. Ándale. Vale, sale. Bye. Nunca me dijiste eso, güey. ¿Quién es? Es Nayeli, mi manager. ¿Y qué ves? No sé. Nunca me había dicho eso, güey. Nunca. Obviamente no... Güey, grabamos siempre, güey. Obviamente no vio tu perfil, porque no tienes un millón, güey. Tengo 500 mil. ¿Dónde? No, güey. ¿Tienes más? ¿En Instagram cuántos tienes? En Instagram no tengo un millón, güey. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Qué no? ¿Tienes 920? Ah, por eso. Pero no se simite a tu TikTok. ¿Y eso qué tiene que ver, güey? Güey, tú sabes que por mí no hay pedo. Que no tengas tantos seguidores no me afecta, güey. ¿A mí? Es que nunca nos había dicho eso. No, 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 güey. Ah, o sea, ya estamos aquí, güey. Si tienes trabajo, o sea... No lo borres, güey, o sea... Si quieres. O sea, güey, güey, si es neta que me están diciendo son los dos. ¿Qué? Entonces yo ya lo digo, o sea... Claro, güey. Güey, a mí yo los maras ya me los paso con los... ¿Sabes? O sea, tú eres mi amigo, güey. Y a mí me importa un... Si tú tuvieras menos seguidores que yo, ¿sabes? A mí no me importa que tú tengas menos seguidores que yo, braga. Nunca te he dicho nada de eso. Yo no me voy a poner a pelear por seguidores contigo, perro. Eres mi amigo. Y yo no hablo de seguidores con nadie. ¿Entiendes? No, pues es que si Nayeli no quiere, ¿cómo vamos a grabar para hacer nada? Pues va acá. Pero lo que no entiendo es por qué me está diciendo eso si ya habíamos grabado muchas veces. O sea, güey, independientemente de lo que te haya dicho... ¿Qué pido con lo que estás pensando ahorita, güey? ¿Tú no eres así? ¿Qué estoy pensando, braga? ¿De qué estás hablando? De lo que me estás hablando de... ¡Pues si tienes menos! Pero tú y yo nunca hemos hablado de seguidores. Pues no. Nunca hemos hablado de seguidores, entonces no sé cuál es el problema. Pues tú estás quedando un problema aquí. Güey, yo te estoy diciendo que ella dijo que no quiere que grabe contigo porque no recibe un beneficio, bla, bla, bla. Y le digo, o sea, sí tiene razón porque sí tienes menos seguidores. Sí tiene razón que generalmente yo no recibo ningún beneficio en grabar contigo, braga. Lo hago porque soy tu amigo. A ver, no, te dejo algo muy claro, te lo digo como amigo, güey, no te lo tomes mal, pero tú tienes un beneficio grabando conmigo, tanto como yo tengo un beneficio grabando contigo, pero tú monetizas los videos grabados conmigo, ¿me entiendes? Hay un beneficio ahí, pero ese no es el punto. Sí, pero el video contigo sin ti se monetiza. Pero ese no es el punto, pero no sé cuál es el conflicto aquí, pero no. No, te estoy aclarando que sí tienes un beneficio. O sea, y aparte, independientemente de eso, güey, nosotros grabamos porque somos amigos, güey, y vengo aquí a grabar contigo porque nos la pasamos bien, ¿me entiendes? O sea, grabamos y cotorreamos, ¿sabes? O sea, sí, eres mi amigo, güey, pero ten en cuenta que somos creadores de contenido. Obviamente, si nos juntamos es porque podemos crear contenido, sacarle un provecho, que somos amigos y nos estamos juntando, pero no puede ser que me estés haciendo eso. Pero te estás tomando personal algo que yo no dije, güey, simplemente... Pero lo estás recalcando. ¿Pero qué tiene de malo, güey? No pasa nada. Yo no me siento menos por tener menos seguidores que tú, güey. Nadie te está diciendo que eres menos, Fraga. Pero sí tienes menos seguidores. Me valen de... Ya fue. Mis seguidores son las personas más fieles del mundo, güey. Ya fue. Hay mucha gente que tiene muchísimos seguidores, güey, y se le van así, güey, ¿sabes? Porque no son seguidores, güey. ¿Pero por qué te enojas? No, es que no me estoy enojando. Es que me sacó un conflicto de lo que estás pensando, cabrón. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Ya te escuchaste, Mario. Dan, yo no estoy diciendo nada, güey. Yo hasta grab... Acabamos de grabar el TikTok de lo de la Kenia. Acabamos de grabar tu video. Solo dame chance, güey. No lo subas todavía hasta que Nayeli me diga que... Yo lo borro. Sin pedos. Te lo juro. Te lo borro. Yo no tengo dilema, güey. ¿Pero por qué lo vas a borrar? Espérate a ver qué me dice, güey. Si tienes un problema con eso, yo lo borro, ¿sabes? O sea, yo puedo crear contenido yo solo. Sin problema. No te enojes, braga. Es que no me enoja. Simplemente si tú tienes un conflicto en que yo grabé contigo, yo lo borro, mira. Listo. No pasa nada. No, pues yo sé que no pasa. Y ya, no grabamos nada. Y si quieres, cotorrentas. Ya, listo. Pero es que yo no entiendo por qué estás poniendo ese plan, güey. Porque tú eres el que me lo está diciendo. Yo no dije nada, güey. A mí me marcaron y obviamente yo, güey, le tengo que hacer caso a mi mano y a él, güey. ¡Cabrón! Ese es su chamba, güey. Cuidarnos. Es un pedazo. Pues ya borró el video, güey, que grabamos. Se ardió, güey. No, X. O sea, yo no tengo ningún problema con eso, ¿sabes? Yo puedo crear contenido solo. ¿Para qué borrar? No hay dilema. Le digo, nada más dame chance a hablar con ella y ya que ella decida si se subió o no. Ay, lo voy a borrar. Y lo borró. No te ardas, no pasa nada. No me ardo. ¿Y entonces por qué estás actuando así, güey? No, porque no se explica, güey. Me está diciendo que no sé qué, qué cosas, güey. No, pero este y... Veamos. Para tenerlo, güey, de respaldo, güey. Ajá, grabamos el mío. A lo mejor, ok. ¿Qué te parece si subimos el mío y el tuyo no? Dale. No tengo problema. ¿Qué tienes? Nada, no, no tengo problema. Dale. No pasa nada. Tranquil, perro. Pues aquí estamos ya. ¿Te aguitaste? No, perro. Ay, porro. Sí te aguitaste. No, güey. Te lo juro que no. No, se me hace culo, ¿sabes? Porque... O sea... Estoy consciente... Ay, el flow. Sí, sí soy consciente que a lo mejor... Sí, güey. Tengo menos ayudas que tienes. Pero... Pero qué importa, güey. O sea, yo he crecido sin polémica, güey. He crecido solo, sin colgarme de nadie. Y realmente lo que he construido es mío, ¿sabes? Y me siento... Yo me siento orgulloso de lo que tengo, güey. Y pues nada, güey. Entiendo que... O sea, las amistades aquí incluyen un poco de trabajo, ¿sabes? Sí lo entiendo. Soy consciente, güey. Porque al final de cuentas, el medio es a lo que nos dedicamos. Y no pasa nada, güey. O sea, si tu manager está en desacuerdo en que grabes conmigo porque tenemos seguidores... Déjame decirte que yo te considero un amigo, te quiero mucho, güey. Igual nos podemos seguir viendo sin necesidad de colaborar, güey. Siempre nos vemos que está un chido, güey. Sí, pero a mí lo que me agüita no es tanto el que te los hace más o menos personal. O sea, te los estás tomando ya al punto de que ya estás diciendo que, güey, no hay que grabar. Y eso solamente lo dicen estar adiós, güey. Y neta, no quiero que te ardas conmigo, güey. Porque no te dicen nada, güey. Es que yo te estoy diciendo que todo está bien. O sea, ¿por qué me atacas en esa manera? No te estoy atacando, pero fraca, o sea, ya fue. O sea, el tema ya pasó y sigues con lo mismo y no pasa nada. Es que tú me estás preguntando. Yo te pregunté si estabas bien. Estoy bien. No estás bien. Claro que sí. Estás todo mamando. Me estás poniendo incómodo ahora. Ahora sí me estás poniendo incómodo con lo que estás diciendo. Güey. Y es algo que yo no me espero de ti, ¿sabes? Tú no eres así, güey. Tú no eres una persona que se fija en los números, cabrón. Pues es que ese no es mi trabajo. O sea, es... Tenemos un equipo que nos protege por ese lado, ¿sabes? Es que, ¿sabes qué, Fraga? Siempre que vengo a la Ciudad de México, grabamos un chingo y a lo mejor ya es como que ya está. No sé. ¿Qué tiene? Nada, pero sí me gustó. O sea, me siento mal, ¿sabes? ¿Vas a llorar, Fraga? Sí, me siento mal, ¿sabes? Me estás haciendo sentir muy mal. No llores, Fraga. Me vas a hacer sentir muy mal, te lo juro. Yo creo que... Yo me tengo que ir hoy. ¿Por qué? Porque voy a hacer algunas cosas, voy a salir de viaje, entonces... Igual ya con todo este rollo de lo que hemos estado aquí platicando... Pues que valga la pena que viniste, güey. No, de verdad... Mira, este video te va a ayudar, güey. Te va a ayudar porque te vamos a mandar seguidores. A mí no me importan los seguidores. Y no me importa estarle absorbiendo los seguidores a alguien, ¿sabes? Pero te va a ayudar este video, güey. No, de verdad, no me interesa, no me interesa. No lo grabes. No estoy grabando, pero te vas a acomodar, ¿no? Yo los quiero mucho con mis amigos, pero esta vez sí me voy a retirar. Ahora ya no me siento estable. Me siento mal, de verdad, que te van a ayudar. Yo me voy a ir, sí, nos vemos otro día. Igual, si quieres, en la noche hacemos algo. Termino de hacer las cosas que van a hacer ahora y seguimos en la noche. Hacemos algo, tranquilo. Yo digo que grabemos el video, Fraga, porque neta te va a servir, güey. No me siento cómodo, no me siento cómodo, de verdad. Y yo no sé aparentar algo en cámara. En cámara soy yo, me imagino que tú también. Entonces se va a notar que estoy en cómodo y que me siento mal, ¿sabes? Pero no llores. Me siento mal, perro, yo me voy a ir. No te vayas, Fraga. Perro, de verdad, te quiero mucho, lo sabes. Yo sé que este problema no es algo tuyo y nada. Pues no te aguites, Fraga. No, tranqui, tranqui, te lo juro que no. Te lo juro que todo está bien. Me puedo llevar un cotonete. Sí. Es que no tengo cotonetes en mi casa. ¿Están limpios? Sí, ahí yo los saqué. Ya, dale. Papi. ¿Tú estás? Sí, tengo unas cosas que hacer. ¿Es en serio, Daniel, que te vas a ir? Tengo unas cosas que hacer, pero hacemos algo de la noche. Vamos a cenar. ¿Tú me vas a cenar? ¿Es en serio que no vas a querer grabar el video? No, de verdad no. Me siento muy mal. Los quiero mucho. Chao. Bye. Ey. Vente, ven. Estamos grabando. Ya lo estoy usando. Estamos grabando. Es una broma. No, esto es un lejos. Es una broma. Sí, es una broma. No, lo estoy haciendo para hacer un sentido. Vente. No, neta. Eso no es una broma. Sí. Te comportaste muy bien. Vamos para entonces, güey. Pues fue una broma. Oye, no quise hacer como el gritador allá afuera porque neta sí nos regañan, pero es una broma, güey. Actuaste bien lindo. Me hicieron sentir muy mal, pendejosé. Oigan, les voy a decir algo de verdad. Me hicieron sentir muy mal. De verdad, no sé si se vio en cámara porque Flavia estaba llorando. La verga. Estaba llorando, pero hacía los ojos así para que no le cayeran las lágrimas, güey. Neta que ibas a llorar, güey. Sí, güey. Me sentí muy mal. No, pues le dio mucho sentimiento. Me sentí muy mal. ¿Sabes por qué? Yo sí estaba en esa situación. O sea, estaba no conmigo, pero me ha tocado situación de que gente con la que estoy trata a la gente así, ¿sabes? Y a mí, la verdad, eso no me gusta. Entonces, ahora que me toca a mí, que me tocó a mí, sentí feo, güey. Nada de eso de los seguidores es de verdad, gente. Eso yo nunca me he fijado. Ustedes han dado cuenta que yo grabo con gente que considero... Yo grabo con gente como Fraga, como... No, yo grabo más que nada con la gente que yo sé que es mi amiga. A mí no me importa con los seguidores tengan ni nada de eso. Y es algo que sí sentí bonito que me lo hayas recalcado. Nayeli fue cómplice y yo le dije que yo le iba a mandar un guacha, güey. Te voy a enseñar. Guacha, aquí tengo los mensajes. Ya marca, marca, me espera. Me marcó, güey, y fue cuando te bajaste. Y yo, espérate, no, le colgué. Ya subiste y luego fue cuando le puse ya márcame. Entonces, todo fue falso. Nada, eso es verdad. No te enojes ni con Nayeli, güey, porque luego cuando la conozcas... A ti no te lo perdono, perro. Es el cómplice. Ve, ve, mis ojos, mis ojos. Hay los rojos, güey. No, es una broma, gente. Fue una broma. Aquí traigo yo mi micrófono. Así que ya era hora de que te diéramos la bienvenida a esta guerra de bromas. Gente, dejen en los comentarios si les gustaría que Fraga y yo le hiciéramos una broma a alguien más. Más bien, esperen. Ay, ¿por qué siempre dicen lo de la venganza, güey? La venganza no es buena, mata el alma y la envenena. No, no va a ser una venganza, va a ser que pruebes un poco de lo que... Cuando menos te lo esperes. Gente, gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Sigan a Daniel, fragan todas sus redes sociales. Por favor, síganlo porque no tienen... ¡Mala verga! Es mentira, síganlo en sus redes y vayan a TikTok porque vamos a grabar unos cuantos TikToks. Los queremos mucho. Que no los voy a subir porque yo tengo más señores que en TikTok. Güey, si borraste el video. Oigan, fuera de esto. Güey, sí lo borraste. Pero yo creo que se queda vinculado. Sí lo borró, sí lo borró. ¡Bye! Adiós.